sabías que la última actualización de whatsapp ahora nos permite reaccionar con emojis a los mensajes de whatsapp pues te muestro cómo funciona ahora es decir que ahora que recibamos algún mensaje por ejemplo aquí voy a entrar a este chat y manteniendo presionado el mensaje sea imagen sea texto pues nos desglosa los emojis con los que podemos reaccionar ok de esta manera podemos reaccionar a cada mensaje de whatsapp y este vídeo es por si tú no tienes esta actualización o aún no funciona en tu celular en este vídeo te muestro cómo hacerlo así que comencemos y bueno pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que siga recibiendo más como este contenido y bueno pues en este celular que te estoy mostrando no están activadas las reacciones para los mensajes y para corregirlo vamos a entrar al whatsapp nos vamos a ir a los tres puntitos ok y en los tres puntitos entramos en la ajustes ok en ajustes entramos en chats y vamos a crear una copia de seguridad ok esto más que nada para que no pierdas el historial de todos tus chats aquí damos en guardar ok y una vez que haga la copia de seguridad vamos a borrar los datos y la memoria caché de la aplicación y esto lo que va a hacer es que volvamos como a reinstalar la aplicación por ello los pasos que necesitamos aquí de hacer la copia de seguridad para poder restablecer todo tu historial ok entonces en esta parte vamos a presionar el botón de whatsapp o la aplicación de whatsapp y nos vamos a ir a la parte de información de la aplicación ok en esta parte vamos a dar en el botón de almacenamiento y caché y voy a borrar primeramente la memoria caché ok y luego pues voy a liberar el espacio en el almacenamiento ok aquí aceptamos los cambios listo una vez hecho esto vamos a entrar a la aplicación de whatsapp nuevamente ok entramos y lo vamos a configurar nuevamente de inicio aceptamos y continuamos e ingresamos tu número que está vinculado a whatsapp ponemos ok y bueno pues vamos a esperar el código que haga en un automático para pasar al siguiente paso aquí vamos continuamos damos los permisos a la aplicación y aquí nos pide que restauremos lo que es la copia de seguridad que hicimos en este momento ok y para recuperar nuestro historial de conversaciones damos clic en siguiente le asignamos el nombre que tienes para la información de tu perfil de whatsapp siguiente y de esta manera pues vamos a reparar la parte de los emojis para la reacción de los mensajes de whatsapp ok vamos a validar que haya quedado entramos algún historial algún chat mantenemos presionado la conversación y podemos notar pues que ya aparecen los emojis para reaccionar a la conversación y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos tus amigos y lo más importante suscríbete a mi canal dando un clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo